Este hotel ocupa un edificio colonial en el Centro Histórico de Porto Alegre, a 400 metros del Teatro de Sao Pedro y del Parque de Armonia. Algunas habitaciones disponen de conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Julis están decoradas en tonos vivos y con cuadros regionales. Incluyen accesorios prácticos, televisión, minival y microondas. En la panadía cercana al Hotel los huéspedes pueden disfrutar de panecillos calientes y aperitivos. A pocos pasos se encuentran varios locales de restauración. El Centro Comercial Barra Azul está a 6 kilómetros del Hotel Julis y la estación de autobuses de Porto Alegre se encuentra a 4,5 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Salgado Filo está a 10,5 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.